Quieres saber cómo conseguir mucho dinero en GTA V Online, así que vamos con ello. Lo primero que vamos a necesitar va a ser aproximadamente entre 1 y 2 millones. Vale, y me diréis, ¿cómo coño consigo 1 o 2 millones? Pues bueno, tranquilo. Aquí arriba va a aparecer una tarjeta en donde os indico cómo conseguir este millón, ¿vale? Este primer millón o 2 millones. Una vez ya hayamos visto el vídeo, vamos a proceder a hacer lo siguiente. ¡Eh, eh, me caches! ¡Ay! No voy a navegador, no voy a Dinasti 8. Creo que vamos a tener que ir pillando un local de estos, ¿vale? Yo os recomiendo el más barato. Aproximadamente ese creo que es más barato, que vale... Si no vale un millón, vale 1.500. 1.500. No creo que valga más, porque yo me acuerdo pillando el más barato. Estoy todo esto, estoy todo fumado. Felicidamente, yo cuando voy a grabar los vídeos me pongo un porro. Que diga una majadana, María, me encanta. Al caso, tenemos aquí nuestro pedazo de almacén. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a obtener un vehículo, ¿vale? ¿Quieres obtener un vehículo? ¿Seguro que qué va a pasar? Tenemos que ir a por el vehículo ese. Si es un alfa, ¿qué vamos a hacer? ¡Boo! Baja, por el acceso. Es muy importante que tengamos un almacén. Me encanta. Si queréis un vídeo, andad a los mejores coches. Calidad, precio. Nos vemos allí. In the place. No, ya hemos llegado aquí. Ahora la cosa se pone chunga. Porque tenemos que robar un coche. ¿Y qué es lo que ocurre? Obviamente no lo van a poner fácil. Puto mi lorita. Que digan... Fuck. Es como fuck, bro. Vale, como estoy viendo, hay muchos coches, ¿vale? Y ahora lo más difícil, chavales, es no liarla. 1 minuto y 37 segundos, Mastro. Es puñetera madre. Vale, vale, vale. Mejor para nosotros. Que nos persiga, que nos persiga. No, corre, métete. Esto que os digo, al principio se os va a dañar un poco el vehículo. Pero ya con el tiempo le pillaréis la práctica. Puñetera madre, Guillo. Ahora me he equivocado de carrer. Tiempo aprendréis a hacer las cosas mejor. Y nada, yo los consejos que os puedo dar es que esto lo vayáis practicando y que no os preocupéis. Nada, porque al principio vais a perder mucho dinero. Pero cuando lo hagáis varias veces, pues ya perderéis menos. Vamos a llevarlo hasta la localización. Ya una vez, ya vamos a llevarlo. Y ahora lo que tenemos que hacer es, pues, venderlo. La verdad es que se gana bastante la exportación. Tampoco te llevo tanto tiempo. Este, por ejemplo, vamos a exportar este, ¿vale? Porque el linka es un poco mierda, la verdad. Y vamos, por ejemplo, darle a este. El distribuidor de no sé, no sé cuánto. A ver, le tengo que quitar el localizador, la matrícula. Ponéis, ponéis, yo qué sé, ponéis unas de lujo, o sea, yo qué sé. Hasta que ya os salga lo del cartel ese. Hasta que ya se os vaya. Y ahora nos aparece una misión. Ahora, ¿qué va a aparecer? Porque nos va a perseguir los enemigos. ¿O qué creéis? ¿Que no me iban a venir enemigos? Ja, es gracioso, de verdad. Ahora, como estoy viendo, ya vamos a aparecer el valor. Nos llevamos 60.000 de comisión. Importante siempre quitarle unos 5.000, ¿vale? Quitarle 5.000. ¿Por qué? Porque como estáis viendo, el hijo de su puñetera madre. Siempre aparecen. Y lo veis. Ya va quitándole valor al coche. En sí que ahora nos vemos cuando estemos aquí. Como veis, entrega realizada. Este es el tío, mira el contado. Está bien, chavales. Espero que os haya gustado el tutorial. Hasta la próxima. Adiós.